Saludos a todo el mundo y bienvenidos a ClusterTruck, originalmente había tratado de darles que mis primeras reacciones a este juego pero perdí la grabación, pero de todas maneras quiero mostrarles a ustedes este juego porque es super freaking fantástico, lo recibí gratis gracias a que tengo Twitch Prime, así que hey un juego gratis vamos a probarlo, solo había visto los trailers y una vez que entré en el juego y jugué un par de niveles y dije ok esta cosa es super super divertida, la verdad no sé cuánto cuesta en Steam pero por lo que veo no debe costar tanto porque este juego parece salió hace más de un año, pero de todas maneras esto es ClusterTruck, el juego tiene, es bastante sencillo en términos de que de movimiento, donde están aquí controles, te mueves con WASD, saldas con espacio, puedes correr y puedes usar habilidades especiales y es que tienes algunas, pero tienes que recaudar puntos para poder comprarlas, actualmente tengo esta que me da un doble salto y ya verán por qué es necesario un doble salto, así que entremos al mundo, hay campañas al parecer y añadieron estos updates de nuevos niveles creo o de temas, ahí tienen que para Halloween y para la Navidad, estos dos son nuevos porque el juego originalmente tenía esto, así que si consiguen ClusterTruck tienen dos campañas nuevas para jugar, pero bueno, aquí está en el mundo 3, había jugado hasta más allá del mundo 2, pero lo dejé aquí cuando había terminado mi primera grabación, pero de todas maneras disfruten esta locura, así que play y bienvenidos a ClusterTruck ¿Cómo funciona? Oh my god, oh my god, oh my god Así funciona So, básicamente el juego es salta de camión en camión hasta llegar a la meta que está por allá, pero oh my god Oh, esto es super hype Oh, esta super hype Uh, vamos Yes Y así, tienes que, me imagino que hay una persona que haya hecho, un, un, como decirlo, como se llama esa cosa Ah, 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 cabrón, lo estoy olvidando, cuando haces un juego super rápido y tratas de hacerlo por un tiempo Good games, don't quick, de ese tipo de cosas, o de tiempos record así, pero oh my god, ¿dónde está el camión? Es así, solo que me sorprende la variedad de niveles que hay, porque en el nivel de desierto había este tipo de... oh my god, salta, uh, había este tipo, oh my god, ¿cómo? Oh my god, ¿cómo? Había una especie de pilares así mismito que giraban, pero golpeaban los caminos y todos terminaban siendo destruidos, oh, casi, casi. Al mismo tiempo tengo un pequeño problema con los controles, porque no estoy muy acostumbrado a jugar con teclado y mouse, la verdad no me he puesto a revisar si este es posible usar un control, porque creo que si este juego... ah, se hubiese disponible... bueno, no sé si es juego, porque tampoco había investigado eso, si el juego está disponible en PlayStation 4, entonces, ¿y qué? Ok, ah, fuck, entonces perfecto, porque creo que con un control sería un poco mejor. Bien, ahí, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, ok, uh, nooo, por los camiones. Los programaron con algún tipo de... no sé, se siente resbaloso cuando llegas al techo de algunos camiones, se siente un poco resbaloso, como que tu personaje se desliza. Ok. ¡Oh, perfecto! ¡Perfecto, no! Bullshit! Que desgracia Que desgracia Habíamos quedado el primerito en la trompa Y miren lo que ocurre Ok, ahí voy Lo tenía Pero sí, debo evitar hacer doble salto En esta situación Tú Yes Lo hice, lo hice No hay manera que pueda perder Bien, lo dicen Lo hice Pero sí, por cada cosa Hay, oh my god Son, creo que son 10 niveles Por cada zona Y hay en total 10 zonas ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es esto? Así que en total creo que son 100 niveles En total cae en el juego Oh my god ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se? ¿Cómo? ¿Alguien pensó en esto? Oh, oh Oh, oh Pero no sé Siento como que no tengo mucho control en el aire O sea, puedo mover la cámara así Pero con lo que obtengo con los botones Es exactamente donde voy a caer o algo así No sé, se siente O sea, cuando trato de presionar para planear No No me siento Y con mucho control Podría llegar a la meta final Si hago un buen salto por ahí Ha despertado mi curiosidad Ah, perfecto Ok Ahí vamos Ahí están los camiones Ah, perfecto Ven, lo hicimos Primer intento Muy fácil y sencillo Listo Oh my god Ahora hay paredes Ahora hay paredes Adiós a los camiones que no logran pasar Oh, pasé Pasé Ok Ok Por favor, hay un camión debajo de mí Por favor, hay un camión debajo de mí Ok, línea recta Este es más sencillo Este es más sencillo Solo tenemos que saber cuál es el camión ganador Solo cuál es el camión ganador Y cuáles llegan al final Yeah Oh yeah, baby Oh, justo en la trompa No ¿Lo hice? Espera, esto juega en reversa ¿Qué? Espera, ¿qué? Iba en reversa ¿Así que la meta está en reversa? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el convoy? Oh, por favor Ellos se abrieron para que yo no cayera Oh no Oh no Oh my god Eso es una mec... No sé si es una mecánica Oh my god Si es una mecánica O de verdad Es posible que si Terminas tocando mínimo una superficie del camión No importa si es una pared o Si es la parte de atrás Por alguna razón Te vas a agarrar Y puedes alcanzar algún tipo de momentum Ok, todo va bien Todo va excelente Todo va excelente Pero tengo que caer en uno de estos ¿Y ir para atrás? Que de verdad no Necesito llegar Necesito avanzar en esa sección tan solo para ver Que luego todo que hacer Ok, siguen ustedes Bien Perfecto Oh yeah Ajá La meta Oh Ahí Oh my god Ustedes pueden camioncitos Ustedes pueden camioncitos Justo en la trompa, baby Oh yeah Speedrunners Esa es la cosa Me tomó 15 minutos Pero me acordé del nombre Speedrunners ¿Qué está ocurriendo? Wait Flechas Sigo las flechas Oh my god Sigo las flechas, ¿no? Convoy No me deje Oh my god Ok Súper raro ahora Uh ¿Puedo? No Tengo que hacerlo Tengo que esperar que el combo de abajo Y que bien que el nivel te lo diseñaron Oh my god Que diseñaron el nivel para que Puedas ver al otro combo pasando por debajo Así no tienes que guiarte 100% por la flecha Sabía Sabía el doble salto me está ruinando de nuevo Bien Uh Oh bien Yes Oh my god Yes Y está el combo Ah Como van Ok Será posible Yes Ok Ahí van pasando Bien Oh perfección Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos baby Yeah 1-3-6 1-3-6 Oh 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 no Oh no Oh Oh god Ok Oh my god El momentum está al revés Y se termina Oh my god Vamos rápido Vamos rápido Bien Oh Estaba esperando cuando hiciera un nivel así Porque en los otros En las otras dos áreas no había un nivel de ese tipo Ok ¿Qué está ocurriendo? Oh El suelo gira El suelo gira Así que Todos los caminones se van de un lado Listo Entendido Entendido Bien Bien Oh god Oh god Oh god Ustedes pueden camioneros Recuerden el balance Recuerden el balance camioneros Oh No El lo intento El lo intento Pero no fue lo suficientemente bueno como para llevarme la victoria Uh Uh Manténganse ahí Manténganse ahí Manténganse ahí Yeah Perfecto Y el 3-8 Ok Bien Oh my god Oh my god ¿Qué está ocurriendo? Oh el momentum Oh god Ok Cuando lleguemos a la zona peligrosa tenemos que ver en qué camión es el que va a llegar al final Oh my god ¿Quién llega al final? Necesito suelo Bien 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 Oh 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 Esto es como una moledora ahí Bien Ok Oh 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 Tú Llévame Cerca Sí 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 Oh 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 my god Oh 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 Lo hice de alguna manera Lo logré de alguna manera Lo hice I did I did Oh god Ok Tratando de prevenir que yo pueda saltar Eh Oh 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 god Ok Yeah Oh Yeah Oh Bien 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 Oh god Oh Esa es la razón Ok Por eso Yo estaba Que es esa línea ahí arriba Y luego dije Oh Es una pared Así que Por eso es que tengo que ir rápido Bien Uh Ah wait Te revisó el nivel ¿Verdad? Bien Bien Y parece que el bloque de hielo ya no va a caer So Perfecto Ok Nivel 10 Tengo que hacer un mega salto Sí Oh my god Entonces el doble salto es importante O tal vez no Porque Se supone Espero Esperaría que alguien Que el diseñador de este juego Puso la regla O cuando estaba haciendo testing De que Tienes que pasar el juego Sin usar ninguno de los powerups Oh my god ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Yes Oh my god Yes Lo hice Oh my god Si esto hubiese un contador de intentos Me hubiese tomado como Más de 50 Oh my god Lo hice Oh my god Y con eso pasamos a la siguiente área De cluster truck Oh fuck off Laser war Oh shit Pero bueno Esto ha sido mi vistazo a cluster truck Es un súper divertido Y como un reto es súper súper desafiante Pero ahora sí Si tienen Twitch Prime Definitivamente jueguen esto El juego está gratis Si tienen Twitch Prime Si no Vayan a Steam No sé si está disponible En otras plataformas Pero definitivamente Si el juego está Por debajo de los 10 dólares Entonces definitivamente Merece ser jugado De todas maneras Esto ha sido todo por ahora Si quieren ver más de cluster truck Solo avísenme en los comentarios Pero aún así Esto ha sido todo por ahora Mi nombre es Draxo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!